Buenos días, Manuel. Tenemos información en vivo desde ATE, en el suelo y sobre cartones. Así pasaron la noche algunos de los simpatizantes del expresidente Pedro Castillo en los exteriores de la División Nacional de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú, la DINOES. Los enfrentamientos, según nos indican los policías que reguardan este sector, concluyeron a la medianoche. Una gran cantidad de manifestantes se retiraron y otro grupo pernotó en este lugar. Se acomodaron en el suelo, como te lo comenté hace un momento, con cartones, acompañados en algunos casos de sillas plásticas. Incluso se tomaron el tiempo de realizar una olla común, cenaron y se mantuvieron durante toda la noche en este sector. Si bien los enfrentamientos se calmaron, según nos han indicado, de momentos los manifestantes aprovechaban en realizar diversas arengas. Hemos contado a un grupo de aproximadamente 40 personas que pasaron la noche en este lugar. Ellos nos señalaron brevemente de que al día de hoy iban a llegar mucho más gente. No quisieron hablar directamente con nosotros. Se puede decir que nos indicaron mediante sus arengas que el día de mañana iba a llegar más gente y que ellos iban a persistir en esta situación hasta que se liberara al exmandatario. Esa es la situación que se está viviendo actualmente. Una cosa concreta, Giancarlo, ellos, los que pernoctaron ahí en Ate, en Diroes, ¿qué están pidiendo? ¿Cuál es su proclama, su exigencia? ¿Que liberen a Pedro Castillo? ¿Eso es lo que están pidiendo específicamente? En efecto, Manuel, por lo que han comentado y por lo que han estado indicando, ellos están exigiendo la liberación del expresidente Pedro Castillo. Ok, bueno, entonces esta es otra cosa, ¿verdad? Porque lo que están pidiendo en el sur, lo que yo escuché ayer en la Plaza San Martín y en otras partes, no es que liberen a Pedro Castillo, sino que se vaya a Dina Boluarte y que se hayan elecciones generales. Digamos, esto es nuevo para mí. Esto es nuevo, lo de Diroes. Giancarlo Cesarego me dice que hay gente que ha dormido y que es un grupo de gente que probablemente sean 40 y que dicen ellos que van a ser hoy mayor número. Están pidiendo Castillo Libertad, digamos, ¿no? Como antes decían, Fujimori Libertad. Bueno, ahora dice Castillo Libertad. Igual, vuelvo a decir, cada uno, hay gente que defiende su dictador. Ok, ya está. Tienen derecho. Yo con ese tema no me voy a pelear. Doy mi opinión y punto. Dime, Giancarlo, adelante. En efecto, Manuel, solamente para acotar, lo que tú has comentado, están haciendo básicamente arengas en favor al expresidente Pedro Castillo, señalando, Pedro, amigo, estamos contigo, liberan al presidente, entre otras cosas. Como tú lo has señalado, prácticamente es Pedro Libertad. Esta es la información que tenemos en vivo desde los exteriores de la Diroes. Informó Giancarlo Cesarego para Exitosa en Lima, los 95.5 de la FM. Exitosa la voz de los que no tienen voz. ¡Gracias! ¡Gracias!